Doña Cecilia le dice a Doña Carmenza que quiere decirle que entiende el interés de que Octavio tenía por esa casa que le heredó y le dice que la reciba, que no piense que es un regalo, que ella no se puede involucrar en los deseos de Octavio que ella entiende que hay muchas rencillas entre las familias pero ella nunca pensó que eso fuera a pasar y que Don Octavio pidió que todos sus deseos se cumplieran frente de toda su familia y que ella tiene que velar que eso sea así y que no ve la razón por la cual ellos no la puedan decidir, que lo haga por su memoria, por su recuerdo y Sebastián les dice que por parte del abuelo de la torre se encargaría de todo y ellas no tenían que entenderse ni con él ni con nadie de la familia Doña Carmenza les dice que ella quiere pensarlo y conversarlo con Gaviota porque el doctor de la torre les dijo que tenían tiempo y les dice además que muchas gracias pero Doña Cecilia le dice que no es a ella quien tiene que darle las gracias en ese momento llega Marcela y dice que ya llegó el taxi Gaviota se despide, le da las gracias y además le dice que no le va a generar más problemas Doña Cecilia le dice que no se preocupe, que es una lástima que las relaciones con su familia estén en ese punto pero ella se va a preocupar para que esto tenga una solución